En algún momento de nuestra vida, todos hemos sido atormentados por ese E, que no nos deja hacer nada por un par de minutos o más. Pero te has preguntado, ¿por qué tenemos hipo? El hipo es un movimiento involuntario de una parte de nuestro cuerpo que se llama diafragma. Cuando respiramos normalmente, tomamos aire por la boca y la nariz, el cual viaja por la faringe, la tráquea, hasta llegar a los pulmones. El diafragma es un músculo que se encuentra debajo de nuestros pulmones y es el encargado de comprimir y expandir nuestros pulmones para respirar. Así que cuando se mueve hacia abajo, inhalamos y cuando se mueve hacia arriba, exhalamos. El diafragma es controlado por el nervio frénico, el cual al irritarse causa un espasmo del diafragma, es decir, un movimiento rápido y repentino, el cual ocasiona que aspiremos de manera anormal y que se cierre la epíglotis, que es una pequeña compuerta que tenemos en la garganta, cerca de las cuerdas bucales y que ocasiona el típico hipo que todos conocemos. ¿Pero por qué se irritan esos nervios? Bueno, la causa principal es un estómago lleno. Al comer mucho o tomar mucha agua, nuestro estómago se puede distender, presionando los nervios del diafragma, ocasionando que nos de hipo. La comida muy picante aumenta las posibilidades, así como también el alcohol, además de los cambios bruscos de temperatura en tu estómago. Finalmente, las emociones, en cuyo caso el estrés puede ser una de las más comunes, aunque una gran sorpresa o susto también puede hacer que esto te suceda. Este tipo de hipo generalmente dura entre un par de minutos y un par de horas, pero existe otro tipo de hipo que puede durar mucho más y que debe ser tratado por especialistas si dura más de 48 horas. Este tipo de padecimiento está relacionado con desórdenes del sistema nervioso central o metabólicos y pueden causar hasta la muerte. Bueno, ¿pero cómo hacemos que desaparezca? En el caso del hipo común, este desaparecerá por sí solo, pero si no quieres esperar, hay muchos remedios caseros y tratamientos médicos que pueden ayudarte a que desaparezca más rápido. Por ejemplo, los remedios más populares se basan en la estimulación de la nasofaringe e incluyen jalarte la lengua o morder un limón. Otros tratan de interrumpir el ciclo de la respiración, como por ejemplo tomar un vaso de agua sin respirar o aguantar la respiración por periodos prolongados. Si esto no funciona, también puedes probar con acupuntura o hipnosis, con tal de que se relaje su nervio frénico. Para el hipocrónico existen tratamientos médicos que usan relajantes o maniobras para relajar manualmente la faringe y otros procedimientos no tan agradables. El hecho es de que entre todos los remedios caseros, ninguno ha probado ser efectivo en todas las ocasiones, ya que de eso dependerá de la persona o la causa del hipo. Así que si te da, pues lo mejor es relajarte y esperar. Y si te sirve alguno de estos remedios, déjalo en los comentarios. Suscríbete y no olvides darle like.